hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y este nuevo vídeo nuevo blog por así decirlo el día de hoy este vídeo va a ser de un lugar que se llama el cedral o presa el cedral que está en el estado de hidargo por si ustedes no son mexicanos o no viven en méxico lo que sea o sea si son extranjeros por ejemplo y este es un lugar muy muy bonito está digamos como a unas par de horas por así decirlo de la ciudad de méxico obviamente dependiendo de qué parte van a van a salir digamos que de la ciudad de méxico oeste o cuánto tráfico este les va a tocar pero digamos que relativamente está cerca es un lugar muy muy bonito es justo una presa dentro de un bosque por así decirlo así que si buscan un lugar para pasar un rato con familia digamos así al aire libre por así decirlo es un buen lugar para y aunque están en un bosque digamos así no es un lugar como solo por ejemplo por ejemplo por así decirlo a este hay gente incluso se se paga creo que son 20 pesos si no lo recuerdo mal este apagamos por por vehículo me parece se paga no no por persona así que no está nada mal puedes pasar ahí literalmente todo el día si si gustes así digamos así y este porque hay donde donde comer y todo esto eso sí no se puede nadar digamos así pero creo que vi lanchitas y cosas así este para divertirse digamos así entonces este si buscan un lugar así verde digamos así con menos gente que la ciudad de méxico pues yo creo que es una buena opción y nada espero que les guste este blog suscríbanse a su canal y pues ya los dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Pu templesa! ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la presa El Cedral. ¡Está precioso este lugar! Sumamente recomendado. El lugar está hermoso. De verdad, esta presa en Hidalgo se la recomiendo mucho, mucho. Si quieren pasar un rato en las naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!